Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como se puede ver en el título, hoy os traigo un vídeo maquillándome con mis favoritos de Mercadona, de Lip Plus. Así que no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. A ver, deciros que primer no tengo, ¿vale? Pero yo de normal no suelo utilizar primer. El siguiente paso sería utilizar la base de maquillaje y en concreto voy a utilizar esta de aquí, de la colección Oh My Look. Se llama base 3 en 1, ¿vale? Creo recordar que había solo dos tonos y yo tengo el tono 01. Este es más rosado. Y el 02 creo recordar que era como un poquito más amarillento. Aquí pone que esta base funciona como primer, como corrector y como base de maquillaje. Deciros que yo de Mercadona solo he probado esta base y el por qué es muy sencillo. Porque las demás bases a mí no me iban bien. Al tono de piel me refiero. Eran demasiado oscuras para mí. Yo soy muy blanca, ¿cómo se puede observar? Y no me iba bien ninguna. Yo allí hacía swatch y no me iban bien ninguna, ninguna. Oye, la verdad que lo veía mal porque las blancas también tenemos derecho a maquillarnos. Sacaron esta colección y me cogí este tono. Sí que es verdad que fui un poco loca porque no podía swatchear ya que ya estábamos en época de coronavirus. Y no se podía testear. Pero me fue muy bien, muy, muy bien. Voy a ir aplicándome. Trae su pan, como se puede ver, cosas que agradezco mucho, mucho. Y deciros que es una base que no es mate, pero tampoco es muy glow. Está entremedio. Deciros que se adapta muy bien al tono de la piel, por lo menos en la mía, ¿vale? Y es una base que me sorprendió bastante porque, oye, para ser del Mercadona aguanta bastante bien las horas. A ver, a la larga sale un poco de grasa. Pero no es una cosa muy exagerada, la verdad. Y es una base ligera como se puede ver, ¿vale? Pero se puede modular. Yo ahora voy a echarme un poquito más. A mí, por lo general, esta colección, la Oh My Look, me gustó bastante. Bueno, algunos productos más, otros menos. Pero la base, la verdad, que me sorprendió mucho. Y, oye, es una base que recomiendo. Me voy a aplicar un poquito más. Se integra muy bien esta base en la piel. Había gente que, obviamente, para gustos los colores, hay gente que le gustó la base y hay gente que no. La gente que no le gustaba la base decían que era como si no llevase base. Porque es muy ligera. Pero, a mí personalmente, me gusta. Yo la considero más como si fuese una BB Cream. Ya me he aplicado las dos capas y, bueno, así queda. Se pueden apreciar mis pecas perfectamente. El siguiente paso sería corrector. Pero yo os tengo que confesar que no he probado ningún corrector de Mercadona. Si no recuerdo mal, no he probado ninguno, la verdad. No tengo ninguno ahora mismo. Así que yo voy a utilizar otro corrector fuera de cámara. El siguiente paso sería sellar la base, si es que quieres sellarla. Yo os reconozco que soy una persona de sellar las bases, sobre todo en la zona T. Pero tampoco tengo unos polvos de Deli Plus. Así que directamente no voy a sellar la base. Porque me conviene por otro producto que viene ahora en un rato. Bueno, lo siguiente sería hacerme las cejas. Y os voy a enseñar un producto, os voy a hablar de él. Y os voy a contar mi dilema. Se trata de este lápiz de cejas de la colección Oh My Look. A ver, el lápiz es muy completo. Os lo voy a enseñar. Aquí tenemos el gupillón. Que la verdad que peina muy bien las cejitas. Luego tenemos el lápiz, que es retráctil. Si es la mina, es blandita. Y luego, si desenroscamos por aquí, tenemos como un pequeño iluminador. Para las cejas. Y os voy a contar. A mí este lápiz me encantó la primera vez que lo utilicé aquí en cámara. Que era enseñando toda la colección de Oh My Look. Mi primera impresión fue buenísima. Yo me estaba maquillando las cejas y flipé en colores porque era un tono que me gustaba. Se me quedaron las cejas muy bonitas. El lápiz en general a mí me encantó. Pero ¿qué pasa? Fui utilizándolo todos los días porque os digo que es que me encantó. Y lo estuve utilizando todos los días. Y al que hizo el tercer, cuarto día, me fui a las prácticas con mis cejitas hechas. Yo a las prácticas entraba a las 10 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Y eran las 11 y media o 12 de la mañana como mucho. Me miré en el espejo y me vi las cejas que parecía un risqueto. Para mí que el lápiz como que oxidó. Pero es que yo eso lo comenté en Instagram y a nadie le pasaba las que tenían este lápiz. Así que yo no sé. Voy a utilizarlo otra vez. Voy a darle otra oportunidad. Vamos a arriesgarnos. A mí eso me chocó muchísimo y no volví a utilizarlo. Evidentemente, sobre todo porque estoy en unas prácticas. Estaba en unas prácticas. Y oye, canal público... Y oye, canal público pues como que no me hacía gracia. Y era una pena, la verdad. Bueno, vamos a ver. Es que lo que es la mina es el mismo tono de mi ceja. Sin ser risqueto, claro está. Porque os digo que ese tono fue porque como que oxidó. Si alguna tenéis este lápiz, dejadme vuestra opinión. Porque no sé si he sido la única o qué. Y se trabaja muy bien el lápiz. Es súper cremoso, la verdad. Y me gusta mucho. No hay que apretar ni nada. Así que es agradable todo, ¿sabes? Lo que es el iluminador puede que lo utilice luego. Así que lo dejamos aparte. Este es el tono. Bueno, yo en cámara no lo veo risqueto. Se ve normal. Lo que sí voy a hacer es sellar las cejas, ¿vale? Voy a fijarlas. No tengo un fijador de Mercadona, así que aparte. Pasamos ahora a los ojos. Y voy a utilizar la paleta de la colección Oh My Look. A ver, no voy a sacarlo todo de Oh My Look. Os lo prometo, de verdad. Solo falta otro producto más y ya está. Los demás son normales y corrientes. Ahora los iréis viendo. Pero es que tocaba este. Esta es la paleta que me parece súper original el packaging. Me encanta. Si quitamos lo que es el cartoncito, así es la paleta. Imitas un bloc de notas, ¿vale? Y si la abrimos, aquí te viene tres maneras de cómo utilizar la sombra. Por si te apetece o no tienes idea. Y estas de aquí son las sombras, que me parecen muy bonitas y muy ponibles. Tampoco voy a hacerme gran cosa, ¿vale? Porque ahora mismo son las 10 y 10 de la mañana. Y ahora, en un rato voy a ir a Mercadona. Y no me voy a poner aquí un maquillaje de... Voy a utilizar el tono 05, que es este marroncito de aquí. Con una brochita suelta. Y voy a crear una transición. Las sombras se trabajan muy, muy bien. Y son unas sombras buenas, ¿eh? Voy a coger ahora el tono 07, que es este moradito de aquí. Y con la misma brocha de antes ya limpia, cojo producto y lo voy a poner por aquí un poquito. Porque quiero que sea muy difuminado, por eso estoy utilizando esta sombra. Ahora voy a coger el tono 02, este de aquí, con el dedo, ¿vale? Un poquito. Y lo voy a poner justo aquí encima de donde he puesto el moradito. Solo un poquito de nada, porque no quiero que sea muy llamativo. Ahora para la parte de abajo voy a coger el tono 08. Con esta brochita muy plana, ¿vale? Como de lengua de gato, pero pequeña. Y lo pongo justo por aquí. Sin llegar al lagrimal, porque voy a poner otro color. Y para el lagrimal voy a utilizar esta de aquí, que es el tono 01. Y con una brochita así, tipo boli, cojo producto y lo pongo. Es precioso. Vuelvo por el lápiz de ceja, ¿vale? Que voy a utilizar este iluminador que os dije. Y lo voy a aplicar aquí en el arco de la ceja un poquito. Y doy un poquito con el dedo para difuminarlo. Y listo. Y da una luz muy bonita. Vale, ahora voy a utilizar este eyeliner de aquí, ¿vale? Que es el eyeliner gel. Este es de que coger con una brochita y hacerte tú. El eyeliner es un buen eyeliner, es mate. Y deciros que, una vez que lo coloque, ahí se queda. Me refiero que no se calca ni nada. Mi problema es que yo con este tipo de eyeliner no me manejo bien. No sé utilizarlo bien, pero es mi culpa. Porque el eyeliner en sí es muy bueno. Bueno, pero bueno, quiero ir utilizando este tipo de eyeliner también. Porque yo suelo utilizar los tipos boli. Y bueno, a ver si me hallo a ellos. Cuando lo he utilizado, lo he aplicado siempre con esta brochita de aquí que es de Mercadona. Y bueno, vamos a ello. Miedo me da. Es un buen eyeliner. Es que no se seca. Es una maravilla, la verdad. No se seca en el sentido de que el producto lleva ya, yo que sé, por lo menos dos años conmigo. Y está intacto. Bueno, no está mal. Ahora el problema es igualarlo. Veamos a ver lo que sale. Oye, pues no se me ha dado tan mal. Esto es como todo. Y practicando y cogerle el truco. Lo que pasa es que yo soy más floja con bolleguita. Yo por la mañana temprano pues voy a lo que me asegura. El tipo boli yo hago raca raca y fuera. Y este es más entretenido, sí que es verdad. Pero queda muy bonito y merece mucho la pena este eyeliner. Porque es bueno y es mate como me gusta. Y si se te da bien, es perfecto. Vamos con la máscara de pestañas. Y en concreto voy a sacar esta de aquí. Esta es de la colección Sun Party. Así que esta salió un abocho. Y esta es Panoramic Máscara. Esta de aquí. El cepillo es de los que a mí me gustan. De este así gordito con silicona. Y deja unas pestañas muy bonitas, muy peinaditas y naturales. No las deja apelmazadas. No sé si se puede ver la diferencia. Pero yo lo veo en el espejo y es que me encanta como quedan las pestañas. No sé si se aprecia. Hasta que no lo edite no lo voy a poder ver. Voy a darme una segunda capa. Ahora voy a utilizar el bronceador, ¿vale? Y deciros que este ya tiene tiempo. Creo que no está disponible. Pero es que me encanta. Pero seguramente que tendréis uno muy similar. Es este de aquí que se llama Duo. Y se llama Duo porque tenemos aquí el polvo bronceador. Y arriba un pequeño iluminador. Que la verdad que no suelo utilizar. Me gusta más utilizarlo para el arco de las cejas y poco más. Pero lo que es el bronceador a mí me encanta. Vuelvo a repetir que creo que tenéis uno muy similar. El mercador es lo que tiene. Que quita y pone cosas. Y este la verdad que tiene tiempo. Pero yo lo voy a utilizar. El bronceador no os he dicho. Pero es un bronceador mate. A mí me gusta mate. Sobre todo para el otoño-invierno. Y bueno, pues está muy bien la verdad. Yo lo utilizo muchísimo. Lo siguiente es el colorete. Y en concreto voy a sacar este de aquí. Que también es de otra colección. La colección se llamaba Color Care. Pero yo solo tengo el colorete. Es este de aquí. Yo utilizo los dos, ¿vale? Los mezclo. Ahora eso sí. Tenéis que tener mucho cuidado. Porque es muy, muy pigmentado. Y como te pases, eres Heidi. Así que yo nada. Yo rozo la brocha. Nada más que la rozo. Y voy aplicando poco a poco. A toquecitos. Es un colorete como se puede ver. Bastante potente, ¿vale? El color. Es rosado. Tirando rojito. Y es un poquito glow, ¿vale? Echando la cantidad justa y necesaria. Se queda una mejilla muy bonita y muy jugosa. Y ya está. Esto es lo que voy a utilizar. Porque como se puede ver, es bastante potente. Vamos ahora con el iluminador. Y he de deciros que también solo tengo uno. Pero es que me gustó muchísimo. Me acuerdo yo cuando fui y lo vi. Lo vi de lejos. Y digo, guay. Digo, voy a meter el herderillo. Y me lo tuve de llevar. Es este de aquí. Es un iluminador en crema. Hay dos tonos. Este en concreto es el 02. Y este es el tono. Y es en crema total, ¿vale? Y no tiene shimmer. Es efecto mojado. Me encanta. No es un iluminador súper, hiper, mega potente. Pero es que para el día a día, para mí, es perfecto. Voy a utilizarlo con esta brochita, ¿vale? Voy a coger un poquito de producto. Si vemos que no nos gusta el resultado con la brocha, podemos utilizar el dedo. Y bueno, voy a ir aplicando. Pero vamos, con la brocha se trabaja bien, ¿eh? No sé si se puede apreciar, pero yo lo estoy viendo aquí en el espejo y es ideal para el día a día. Es efecto mojado. Es precioso. Pero sí que es verdad que no es muy potente. Por eso digo que para el día a día es perfecto. Este sí está disponible, por lo menos yo lo he visto siempre... Vamos, hasta hace poco. No me he fijado, pero yo hasta hace poco sí lo vi. Vamos ahora con los labios. Y deciros que yo, para mí, los Color Fix son una verdadera pasada. Pero he descubierto hace poco un combo que me ha vuelto loca. Y se trata de este perfilador y este labial. Que está agotado. Salió en TikTok y está agotado. Tuve la suerte de pillarlo. El perfilador es el tono 04 Canela. Y el labial es de los mate. Estos de aquí, del packaging dorado. Es en el tono 06. Yo en TikTok lo probé, ¿vale? Que por cierto, si no me sigues, aquí tienes mi usuario tanto de TikTok como de Instagram, por si te apetece seguirme. En TikTok vuelvo a repetir que me puse el perfilador de labio y rellené, ¿vale? Entero, como normalmente hago. Y luego le di un toquecito con el labial. Pero hoy lo voy a probar de una manera diferente. Voy a perfilar normal y corriente. Bien, ya tenemos los labios perfilados. Y ahora voy a coger el tono del labial y lo voy a aplicar. Bueno, así queda. Y bueno, si queréis ver cómo queda lo que es el perfilador entero y luego encima el labial, vuelvo a repetir, tenéis mi TikTok y allí está el vídeo, por si queréis verlo. Pero también queda muy bonito, ¿vale? Bueno, el último producto que sale ya es un fijador de maquillaje y en concreto es este de aquí, de la colección Sun Party. Este es el botecito, hay que agitarlo antes de usar. Se ve por ahí un brillo, pero no asustaros. Deciros que es un fijador de maquillaje, no es mate, es más tirando a glow, pero no es un glow excesivo, ¿vale? Es un glow que me gusta porque deja la piel como efecto saludable, pero no demasiado, ¿vale? Porque a mí el glow glow no me gusta. Y tampoco deja cartonado, evidentemente. Está muy bien. Vamos a ver. Vamos a dejar que se seque. No sé si se puede apreciar en cámara, pero yo aquí en el espejo me veo la piel muy, muy bonita. Muy bonita, la verdad. Me gusta el resultado, me encanta. Y bueno, este es el resultado. No sé qué opinaréis ustedes, a mí me gusta mucho, la verdad. Y bueno, me voy despidiendo ya. Dejarme abajo en comentarios si habéis probado algunos de estos productos. Y si os gusta o si no os gusta. Porque una cosa es que a mí me guste un producto y luego que te guste a ti o no. Y bueno, nada, lo dicho. Dejarme abajo también en comentarios si hay algún producto que merezca la pena y que yo no lo sepa. Así que nada, me voy despidiendo ya. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.